Estamos a través de la plataforma Zoom con Katia Amán. Ella es consultora en marketing digital. Katia, en los últimos tiempos y a propósito de este tema, de esta emergencia sanitaria en tiempos de COVID-19, nosotros estamos realizando una serie de entrevistas con expertos en este tema y en este caso usted experta en marketing digital. Muchos negocios se están haciendo, muchos emprendimientos se están gestando en los últimos tiempos, pero la pregunta es, ¿cómo digitalizar el emprendimiento que cada uno tenemos? Katia, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Si me escuchan? Muy bien, muy bien. Perfecto, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Qué gusto estar aquí en Radio Ecos. Les saludo a Jaime y a Carolina y sobre todo a la maravillosa audiencia de Radio Ecos. Pues sí, ha sido una oportunidad o un despertar de muchos negocios que han visto la necesidad de digitalizarse, de tratar de estar en contacto con sus clientes o aumentar nuevos prospectos. Y esta fase de digitalización es una, ahora diría yo que es obligatorio para todos los negocios. Entonces, hay varias herramientas que se puede hacer, dependerá del sector, dependerá del estatus, del negocio como tal, para que nosotros podamos realmente ver qué mecanismo se puede aplicar para la digitalización. Y también de la edad del emprendedor, Katia, porque muchas veces hay jóvenes que están involucrados de lleno en las diferentes plataformas, pero entiendo que hay que buscar primero el público objetivo. Así es, Katia. Sí, desde luego. El revisar el público objetivo es una de las claves porque hay veces que nosotros como negocios queremos llegar a todo el mundo porque así pensamos que vamos a vender más, cuando en realidad debemos enfocarnos en un nicho de mercado muy específico para poder hablar ese lenguaje de este nicho de mercado y poder sentir, identificar a través de un avatar que se llama sé cuáles son esas necesidades, esos anhelos, esas frustraciones que tiene ese nicho y yo como con mis productos o mis servicios doy a solvente este tipo de problemas, ¿no?, de ese nicho. Y claro, bueno, también decías, Jaim, el tema de la edad. Ahora yo creo que es un reto que todos los negocios, los pequeños, los grandes, si somos dueños, los dueños, los propietarios, es gente joven, pues de pronto es más fácil, ¿no?, pero para la gente de pronto que no tiene mucho apego a la tecnología es un reto, en realidad es, no es difícil, pero sí se lo puede lograr. Ahora, ¿cuál plataforma podría ser más oportuna para promocionar el emprendimiento o el negocio o depende del negocio que nosotros o cualquier persona se ponga? Claro, depende del negocio. A ver, hay muchas estrategias que se pueden aplicar, pero, por ejemplo, vamos a dar algunas para que la gente pueda entenderlo. Si yo tengo un negocio físico, posiblemente me ayude muchísimo crear mi ficha de negocios de Google My Business, en el cual yo puedo crear e incluso una página web y comenzar a promocionar mis productos, mis servicios, etiquetarme en categorías, porque recuerden que ahora la gente busca por Google. Si yo tengo un negocio físico y ese negocio físico, a través de esta ficha, el ejeo referencio, ¿no es cierto?, con la información que yo tengo, pues llego a este nicho de mercado. Y esta, como les digo, incluso tengo la facilidad de crear hasta una página web que no será propia mía, pero es una nueva oportunidad para los negocios, ¿no? Que gente que pueda ver, por ejemplo, necesito ver una farmacia, necesito cuál está la farmacia más cerca o el supermercado más cerca o el spa, yo puedo georreferenciarme en el sector, por ejemplo, de que la gente pueda llegar a mi negocio. Estimada Katia, buenos días. Bienvenida a Caicos de Rumiñahui. Consultarle, pues, ¿cuáles son los puntos claves del marketing digital que la comunidad en sí, en general, debe conocer? A ver, primero, como ya habíamos mencionado, mi querida Carolina, la segmentación es súper importante. Yo debo tener claro a qué personas voy a servir y en base a eso identificar dónde están estas personas. Otro de los puntos importantes es yo debo tener claro dentro de mis productos cuáles son aquellos servicios, ¿no es cierto?, que yo puedo dar, cuáles son esos beneficios, pero contado en forma de beneficios. Cómo yo no me voy directamente a las redes sociales a vender, porque recuerden que en las redes sociales competimos con la gente que está socializando allá, la gente no le gusta que le vendan, y ese es uno de los grandes errores de las personas que quieren comenzar a utilizar las redes sociales como plataforma para que puedan dar a conocer sus servicios. Entonces, más bien es generar primero contenido de valor, hacer en base a mis productos y servicios, cuáles son aquellos beneficios que van a ayudar a solventar. Por ejemplo, estamos hablando de un spa. Bueno, necesitas de pronto relajarte, necesitas tener tu piel muy bien para el trabajo, en fin, cualquier cosa. Cualquier enfoque, estos mensajes basados en los beneficios me va a ayudar a mí a llegar a ese cliente. Por eso el tema de la segmentación, por eso saber dónde están mis clientes, si están más en Facebook, si están más en Instagram. Puedo tener negocios también basados a empresas, LinkedIn me viene muy bien. Si desarrollo yo una habilidad, tengo una habilidad de generar videos, que también se puede hacer desde el propio teléfono, pues me viene bien de pronto subirlos en estas redes sociales y crear un canal de YouTube explicando, por ejemplo, ya que se viene en el Día de las Madres, vi reciente que hay algunos emprendimientos maravillosos, por ejemplo, el tema de las flores. ¿Cómo desarrollar este proceso? ¿Cómo yo armo un hermoso arreglo floral para las madres? Entonces, esto como contenido de valor y esto va a hacer que la gente regrese a ver qué es lo que yo hago y cómo lo hago y qué beneficios doy a mis clientes. La clave está en las estrategias de marketing que vamos a plantearnos, ¿no? Para poder vender nuestros productos. Sí, por supuesto que sí. Y hablando de estrategias, es muy válido saber primero dos cosas. ¿Tengo tiempo o tengo dinero? Hay mucha gente que dice, Katia, necesito ya vender y tengo esto para invertir. Entonces, podemos lanzar campañas pagadas tanto en Facebook como en Google Ads que me van a permitir llegar mucho más rápido a esa audiencia. O si no, por el contrario, hay gente que dice, sabes que ahorita no tengo liquidez, no tengo para invertir, pero tengo tiempo. Entonces, una opción es que ellos mismos lo hagan, comiencen a generar este contenido que estábamos mencionando anteriormente para que la gente pueda conocer de qué es lo que hace la empresa, humanizando un poco la marca, ¿no es cierto? Estos procesos de cómo lo hace, los beneficios que entrega, cuál es mi valor agregado desde mis productos, desde mis servicios hacia la comunidad. Entonces, ahí aplicamos estrategias de inbound marketing que de alguna manera son muy válidas, pero tienen una, que diríamos, una eficiencia de mediano y a largo plazo, a diferencia de las pagadas, ¿no? De campañas pagadas que se pueden hacer en las redes sociales. A propósito de lo que usted menciona, Katia, en cuanto a la inversión que hay que hacer, hay que dar, hay que separar un presupuesto para la persona que en realidad maneja el tema de las plataformas digitales, de las redes sociales y no asumirlo uno mismo sin tener un conocimiento de comunicación o tener un conocimiento de las plataformas digitales. Hay que dar al experto. Sí, si uno no conoce, por eso es importante hacer un análisis, si uno no tiene conocimiento de estos medios, pues uno puede o buscar un experto o sino también asociarse con alguien y decir, bueno, yo no tengo dinero, no conozco, pero bueno, entonces me asocio, ¿qué hago? ¿Puedo ahora, con este tema del confinamiento, viene bien el canje de servicios? Hay gente que dice, bueno, yo no puedo pagarte, pero te puedo pagar en productos. Se ha visto también una, que esta especie de economía colaborativa comienza a salir a flote por justamente la falta de liquidez de los negocios, ¿no? Katia, y también hablamos de una época en la que el consumidor tendrá que cambiar su comportamiento de diferentes edades, ¿no? Bueno, la gente que está en la onda digital, sí, no pasa nada, se acostumbra, pero los adultos mayores, ¿qué pasa? Es increíble ver cómo también los adultos mayores comienzan a digitalizarse, por ejemplo, y bueno, sale un poco de otra red social que está pegando muy fuerte, que son los TikToks, y yo en lo particular jamás hubiera pensado que una persona de tercera edad esté en un TikTok y hay gente haciendo TikToks. Entonces, ahora es un, es solo como quitarse un poco ese prejuicio de que las redes sociales, de que la tecnología no es para la gente adulta, sí es, es, han visto la necesidad de gente que ya se conecta por Zoom, por ejemplo, para dar sus clases o para dar webinars, y en realidad las herramientas son fáciles de utilizarlas. Si alguien tiene algún problema, hay también plataformas, por ejemplo, dentro de la mía, con su permiso, cateman.com, encuentran contenido gratuito que les va a guiar en esta fase de dar, de conocer qué herramientas pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y así, ¿no? En diferentes, dentro de internet, si uno googlea, también va a encontrar mucho contenido que les va a ayudar a hacer ese aprendizaje, ¿no? Entonces, yo diría que, pues, deberíamos quitarnos un poco ese prejuicio, y sí se puede, y a las personas que tienen de pronto ese miedo, pues, que se lancen, que al inicio esto es prueba-error, de pronto no nos sale perfecto, pero con la práctica lo podemos mejorar, y obviamente será un canal importante que nosotros podamos dar a conocer nuestros servicios. En este mismo tema, Katia, en este mismo tema, Katia, a propósito del comportamiento, ¿la gente ya tiene confianza de pagar con tarjeta, o dar el número a tarjeta para los respectivos pagos de los productos que vaya a adquirir? Hablando de comercio electrónico, en realidad Ecuador sí está un poco relegado en relación a otros países, pero sí se ha visto el crecimiento. Yo diría que también los negocios deben capacitarse en generar buenas plataformas de pago a través de su página web, se puede crear ahora de manera más fácil una tienda online y generar pasarelas de pago, así yo sí recomendaría ir con un experto que les ayude, o a su vez también hay otro modelo que podemos utilizar, de pronto nosotros no somos los expertos, podríamos apalancarnos en estas plataformas, en estas apps como Rapi, como Globo, en fin, que ya aceptan este tipo de transferencias de pago, y con esto comenzamos a generar que nuestros productos lleguen a estas otras personas y con medios de pagos digitales. Se puede haber. Hay varias opciones que, claro, como decíamos, dependerá del sector, incluso dentro del mismo sector, va a depender cómo los negocios tienen sus fortalezas y debilidades, va a depender mucho hacer ese análisis, ¿no? Estimada, Katy, ¿tenemos algún dato de qué negocios en el país están despuntando a través del marketing digital? Bueno, todo lo que tenga que ver con, mi querida Carolina, entrega de servicios, restaurantes, por ejemplo, ahora están utilizando muchísimo justamente estas plataformas que acabo de comentar, como Globo, Rapi, en la entrega de flores, por ejemplo, ya viene el Día de la Madre y, claro, empresas que se han preparado en este aspecto buscan los mecanismos de, una, socializar sus productos y servicios a través de las redes sociales y, otra, utilizar estos mecanismos, ya sea en sus plataformas propias, creando su propia página web y abriendo su tienda online ahí mismo o apalancándose en otras plataformas que ya están montadas y que incluso tienen un, que diríamos, un tráfico interesante a estas webs que la gente ya las conoce, ¿no? Y de pronto es más fácil para el usuario final acceder y meter la tarjeta en estas aplicaciones. No habrá excusa, entonces, para no dar regalo en este Día de la Madre. No, no habrá excusa. Ahí debemos tener mucha imaginación y aquí a todos los negocios a que se reinventen, vayan a pensar de que sí, sí se puede hacer. También utilicemos estas plataformas, veamos el mecanismo de pronto de utilizar una de terceros o una propia que podemos crearnos de pronto ahorita por el tiempo, ya no está. Pero, si queremos tener un crecimiento sostenido a largo plazo y tener una presencia digital sólida, sí deberíamos pensar en ir construyendo una plataforma propia que yo como consultora siempre recomiendo que debe ser la página web propia del negocio. Y usted tiene su propia página, nos decía, ¿no?, que le pueden encontrar como katiamar.com. Sí, sí, querida, Gloria. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto, claro, dentro de katiamar.com pueden ver asesorías de mi parte, consultorías. Hay una academia online súper fácil de acceder por una suscripción mensual como un Netflix. Pueden acceder a 18 cursos. Ahí mismo pueden ver cómo crearse la página web, cómo montarse un negocio online. Hay negocios físicos que tienen la oportunidad hoy por hoy de lanzar digitalmente sus productos, hacer infoproductos, infoservicios, que realmente puede ser otro ingreso para ese negocio. La idea es tener un pensamiento disruptivo y aprovechar. Entonces, dentro de Katiamar también tienen esa opción. También hay capacitación para empresas si empresas quieren tener este apoyo de parte mía. Y, pues, con todo gusto a las órdenes. Estoy encantada de servirles en lo que ustedes necesiten. Sin duda alguna vamos a seguir conversando sobre estos temas que prácticamente se quedan pendientes, como por ejemplo el acceso a Internet, las campañas, el fanpage o el Instagram, plataformas que definitivamente hay que darles un... Un uso productivo. Sí, usted lo sabe porque es experta en marketing digital. Por ejemplo, como la que mencionaba, Katia, la TikTok. Sí, darle un uso productivo, ¿no? Porque no siempre se le da ese uso productivo. Claro, depende ya el contexto como yo le quiero enfocar, ¿no? Pero esta es una red social como que más jovial, con videos súper más cortos, más entretenidos. Yo puedo utilizar esta plataforma para dar a conocer de manera muy, diríamos, muy entretenida algún servicio mío, llegando a una comunidad de jóvenes, por ejemplo. Soy una empresa de confección textil y quiero vender camisetas. ¿Por qué no utilizar? Incluso una de las estrategias es utilizar influencers, desde la gente que ya tiene de pronto estos TikToks y que tiene seguidores, pues hacer una alianza con ellos y decir, mira, ponte mi camiseta y con eso promociono mi producto. Es otro mecanismo, hablando de estrategias, el tema del inbound marketing, ¿no? Y como mencionaba también Jaime, a saber utilizar bien una fanpage es importante porque a veces que la gente utiliza el Facebook dentro desde su mismo perfil personal y eso es un grave error que no se debe hacer. En efecto. Muy bien, Katy. Muchas gracias. Muchas gracias a Katy Amar. Qué gusto. Consultora en marketing digital.